Amigo Piedra se llama esta canción de Él mató un policía motorizado Ahí está 22 minutos pasando las 14 para quienes nos estén mirando en vivo recibimos con un fuerte aplauso al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof Con tu característico termocromado Sí, ahora ya me lo tengo que llevar pero creo que solo funciona acá, ¿no? Sí Afuera es verde Claro Exactamente La magia de la tele, ¿viste? Tal cual Pará, ahí está Ahí está Bien, acercáselo un poco Marquitos, por favor Ahí está No te quiero separar de tu cuadernito Axel, pero te quiero acercar al micrófono No, no, es costativo ¿Cómo andás? Bien, bien Ahora vengo a Matanza a inaugurar un jardín de infantes La verdad que bueno, qué sé yo Nosotros tenemos ya inauguradas 213 escuelas Récord En dos años además Ese era el ritmo que traíamos Ponerle 100 escuelas por año Dos años porque hubo dos de pandemia, no se puede hacer obra ¿Cuántas hizo Vidal para tener una referencia? 65 En cuatro En cuatro años En cuatro años Ahora Miley que era con guita nacional Obras con financiamiento nacional Que tenemos, bueno, en construcción Pero bueno, veníamos a un ritmo Vamos a tener como 150 en construcción Hay que sacar las que frenó Miley Porque no sé si vamos a tener, lo explicaba el otro día No sé si vamos a tener plata para sustituir lo que va cortando Nación Sí, para continuar lo que tenemos en obra Así que vamos a seguir inaugurando escuelas Capaz que a otro ritmo Veremos cómo se presenta Pero no, volviendo a cómo estoy Y son, la verdad que en Rafael Castillo Una escuela muy esperada por la comunidad Siempre las escuelas son resultado de una lucha De una organización No es que la escuela surge Sino que el barrio, la comunidad pide una escuela más Porque cambia demográficamente O porque hace falta reforzar Y bueno, la familia, los chiquitos, las chiquitas La verdad, las maestras, todo muy hermoso Una escuela muy linda Todas estas escuelas con edificios que son muy, muy lindos También Y bueno, como una especie de multiverso sería Porque mientras estábamos ayer dando un poco un discurso Una explicación, ponerle palabras a lo que está ocurriendo A qué posicionamiento tenemos ante lo que está pasando Seguir abriendo escuelas Seguir ampliando derechos, como decimos Invirtiendo en la educación pública Y viendo lo que eso produce Porque son pibitos y pibitas que tienen dos años Y que aspiramos a que hagan el jardín La primaria, la secundaria Y la universidad pública y gratuita O sea que empiezan a los 3 y terminan a los 23 20 años después son ingenieros Son médicos Son todo gratuito Y solventado por el Estado Ese es el modelo Que tenemos Y que vamos a defender Estamos charlando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof Estamos muy contentos de que esté acá En este segundo programa De Industria Nacional Por las pantallas de gelatina Hay muchísima gente mirando Muchísima gente que acerca también sus preguntas Vamos a tratar de Te hago un comentario muy breve Dos cosas Una con respecto a programas que corta el gobierno nacional 64 escuelas paradas Tenés en la provincia 64 escuelas paradas 64 escuelas paradas ¿Que eran fondos de nación? Claro, fondo de nación Se llama convenio tripartito Es fondo de nación Proyecto y digamos Y supervisión Y decisión De donde van las escuelas Del gobierno provincial Tripartito Porque el gobierno municipal Hace la obra Entonces era tripartito Pero el financiamiento Era nacional Y hoy decía Porque está toda esta discusión Medio teórica Con el anarcocapitalismo Estas cosas Que todavía hace falta dimensionar Porque te dicen Yo pienso Yo soy de Boca de River Sabes como la camiseta Dicen Soy anarcocapitalista Y que querrá decir Eso con que se come Y que me implica a mi Pero bueno Hay toda una discusión Sobre esto de cero estado Ya el anarquismo Bueno Es una doctrina unimembre además Porque no hay muchos anarcocapitalistas Es una corriente Como la escuela austríaca Y toda esta Que viene Es algo que nace en Estados Unidos En la guerra fría Si viene La escuela austríaca Viene de fines del siglo XVII Y son economistas No sé Que ya El que se conoce Hayek Pero Hayek es posterior Pero Bombá Bermises Yo como daba Soy Ni mucho tiempo Historia del pensamiento económico Entonces sí Tengo inscritos Sobre Los tenés estudiados Sí Lo que pasa es que Esta es una variación Un poco más moderna De la época de la guerra fría Del macartismo norteamericano Casi diría Por eso Esa obsesión que tienen Con que todos son comunistas Todos son colectivistas Todo lo que no quiere Anular el Estado Y dejar La libre competencia El individualismo extremo Pero son cosas Hasta López Murphy Píparo Sí Bueno La reta Un comunista Imaginate Los parientes La prosapia de la reta Le dijeron Le dijeron chavista A Jorge Macri Hace una semana Estamos por eso Estamos en un delirio Estamos ante un delirio Estamos ante un delirio Conceptual, teórico Y fáctico Y empírico Porque hoy estamos viendo Los resultados De poner en práctica Esas ideas O empezar a ponerlas En práctica Ajustes tuvimos muchas veces Pero esta idea De no me importa nada Todo lo estatal Por eso lo del Estado El Estado es ese jardín Que hicimos El Estado son las maestras El Estado son los pibitos Que en lugar de estar En su casa Y sin poder acceder Tienen educación Eso es el Estado Porque cuando dicen Vamos a destruir el Estado O el Estado es Una organización criminal Criminal es dejar Esos pibes sin escuela Seamos claros Y hace falta A veces ir ahí Para tomar Contacto Con todo lo que significa El Estado Que puede estar Algunos dirán Mal Sobredimensionado Pero esta idea extrema De cero Regulación De festejar Los monopolios Primera vez En la historia Hay algunos economistas Por ahí Muy marginales En la teoría económica Ni siquiera Milton Friedman Debe ser comunista Milton Friedman Porque no es neoliberal Es otro extremo Que es esto De todo Por dos pesos Digamos Todo Intercambiante Y hoy También sufrimos Una operación De la Nación En Tapa de la Nación Que era El título era Poda en las escuelas Bonaerenses Malestar y sorpresa Porque quitan La quinta hora Y no quitamos La verdad Que la seguimos pagando Pero es un programa Del gobierno nacional Que ponía En todo el país En nuestra provincia Como 10 mil millones De pesos Acuérdense Que el FONID Que ya cortó Eran 14 mil Para la provincia De Buenos Aires Esto era 10 mil Para pagar En las escuelas Que nosotros Teníamos como 2 mil 200 Con una jornada Más larga Pero esto Pagó por el gobierno Nacional Que era una Política nacional De aportar Para extender La jornada Y no lo está pagando Lo que pasa Es que El que está hoy En educación No sé Ni qué rango Tiene Ni cuánto dura Torrendel Es gerente De educación Abajo De Petovelo Le dice A los ministros De todo el país Que van a continuar Pero no lo están pagando Y sabemos que Los descalifican Porque el de obra Decía que iba a continuar La obra Después lo echaron El de interior Dice que se van a continuar Cosas que después sacan El FONID Que es el fondo Incentivo docente Que es algo que va Del gobierno nacional Al bolsillo de los docentes Para reforzar salarios En algunos casos 10% del salario Lo pagaba el gobierno nacional Lo cortan Esto lo venimos Todavía sosteniendo Porque es un cambio A la organización 2.200 escuelas 600.000 familias Que tienen que Organizarse Para una hora más O jornada doble Jornada completa Y lo cortan Por eso estamos Han dicho Se han comprometido Que va a seguir Ah, ¿sí? Sí ¿Públicamente? No, no, no Hablando a los ministros Pero bueno Como viene la mano La venganza Después de la caída De la ley ómnibus La vendetta De cortar recursos Lo voy a fundir Lo voy a ejercer Un peso No sabemos Sí La idea detrás de eso Es que hay como Una especie de costo político Que van a pagar Los gobernadores Porque también pasa esto De que bueno Con lo que vos mencionabas De la quinta hora Pero también No sé si tenés paros Docentes Se reparte un poco El tema este El costo político De que no te arranquen De que no te arranquen Las clases ¿Hay ni idea Del gobierno nacional De que con eso Van a pagar Costo político Los gobernadores Por no responder Por los fondos Que ellos mismos No mandan? Sí No sé qué cálculo La verdad que no sé No sé Ya renuncio A comprender Si el objetivo Es hacer daño En general Hacerle daño A los gobernadores Obviamente Los intendentes También El aumento De precios O si será Para hacerle Daño A la representación Política local Porque cuando No tiene para comer Que está creciendo Muchísimo ¿A dónde van? A la municipalidad A algún Lugar del estado A pedir alguna Asistencia Alguna ayuda No pueden pagar El alquiler En el interior De la provincia De Buenos Aires Le van a pedir Unos mangos A la municipalidad Para pagar el alquiler Que se le fue por las nubes Después Obviamente Después está Una atribución De responsabilidades Que obviamente Siempre en política Esa es una discusión Y uno podría decir Y se define muy mediáticamente A veces Bueno Lo que pasa es que Evidentemente Los medios hegemónicos Tienen un poder De llegar Y generar Alguna hegemonía Con respecto A la comprensión Y a la mirada Sobre determinados Fenómenos Y diagnósticos Después A ver Hace dos meses Se cayó todo Al barranco Y justo El gobernador Es el mismo El intendente Es el mismo Y lo que cambió Es el gobierno nacional Pueden decirte No, pero la inflación Se iba a ir a 17 mil Sí Sí Te pueden decir Sí Pero lo cierto Es que se duplicó Sí Y después Que está bajando Que es un éxito Pero está en 15 El peor mes de masa Fue 12 Por eso Y eso fue Ya un mes Donde se había perdido La elección Y había toda una puja Bueno, como viene Un gobierno Que va a desregular Los precios Qué poder le queda A mí me pasó Ser ministro de Economía Después de perder Una elección Y la verdad Que es cierto Que perdés Una capacidad De interlocución De control Porque Ya viene otro Viene otro Y va a cambiar Y más se avisa Voy a cambiar Las políticas Por ejemplo Si está por haber Un cambio de gobierno Dicen Voy a devaluar Y bueno Cómo van a estar Los mercados financieros Bueno Este decía No voy a controlar Más nada Ponga los precios Donde quieran Y hubo una aceleración De los precios Por eso Sin dar esta discusión Tampoco Hasta qué punto Esto se comprende Hasta qué punto La sociedad También Los que lo votaron A mi ley Eso lo planteaba ayer No sé si escucharon No sé si escucharon O hablaron De lo que dije En la legislatura Si te iba a preguntar Por eso Bueno No por eso Para no repetir Pero una de las cuestiones Que decía Es que El que lo votó a mi ley En Provincia de Buenos Aires Perdió las tres elecciones Eso te iba a preguntar Las PASO 29 Creo Y la general Salió tercero En las PASO Salió tercero Y en las generales En Provincia de Buenos Aires Pierde también 37 masa 30 Creo que mi ley 28 Ponerle Patricia Patricia No, perdón Estoy hablando De las generales Nacionales Sí, nacionales No, arriba de 40 Estuvo en Provincia No, porque nosotros Sacamos 45 Bueno Pero la cuestión Es que gana En las PASO Perdón En el Balotage En todo el país Pero la Provincia de Buenos Aires Por una pequeña distancia Pero pierde también Ni siquiera es mayoritario Juntando las otras dos fuerzas Porque fueron votos Llamémoslo Prestados Que venían De otras Todos los que lo votaron Todos Los que están muy convencidos Lo votaron en PASO En general Y los que votaron En el Balotage Supongo que lo votaron Para estar mejor Y bueno Y eso es genuino Y legítimo De democracia No le gustaría Prefirieron Y bueno Un Balotage Tiene características distintas No es tu primera opción Muchas veces Pero bueno Resolvés entre esas dos alternativas Ahora En Provincia de Buenos Aires Perdió las tres elecciones Mi ley Y eso es importante Plantearlo Porque nosotros Respetamos La legitimidad Que tiene De origen Como diría el Papa Después está de ejercicio Después tiene que cumplir Con eso que se esperaba Pero También mi ley Tiene que respetar La legitimidad De los gobernadores Porque es del mismo De la misma fuente Que es El voto popular Y según las mismas reglas Incluso en el caso De la Provincia de Buenos Aires Hasta en el Balotage No ganó Con las diferencias Que suele haber En los Balotages Entonces Que hoy está fallando Es eso No es un fundamento Es un argumento Que de alguna manera Validaría La postura de Jaldo De decir Bueno Mi provincia La verdad que ganó En todas las instancias Mi ley No Porque la legitimidad Como gobernador La tiene La legitimidad Como gobernador La tiene El gobernador Y después A nivel nacional Hay un gobierno Que Que también Tiene su legitimidad Ganando en Balotage Lo que yo decía Es Nosotros Hicimos una campaña Y tenemos un mandato También Y tenemos Una plataforma Y además Estamos en el segundo mandato Con lo cual No es que votaron Lo desconocido A ver qué onda Que revalidaron Que continúen Determinadas políticas Pero también Decíamos ayer La política No es que continúe Todo igual Sino transformar Nosotros dijimos Vamos a transformar La salud La educación Bueno No quiero Destinar demasiado tiempo A esto Pero hay algo Que está un poco En las antípodas De lo que plantea Mi ley Nosotros ganamos Diciendo Derecho al futuro Derecho a la educación Derecho a la salud Justicia social Sobre Bueno Cuestiones Que El gobierno nacional Mi ley Particularmente Aborrece Detesta Pero es nuestro mandato Nuestro mandato Es que haya más escuelas Entonces yo Tengo la dificultad Que ahí Bueno Cada gobernador Lo tomará como quiere En nuestro caso Tenemos que Hacer todos los esfuerzos Para seguir en la dirección Que venimos Que es la que está legitimada Y en caso De que el gobierno nacional Ataque el bolsillo Nosotros decíamos Bueno ¿Qué queremos? Mejorar los salarios Con mi ley La caída salarial que hubo Es la más grande De los últimos 20 años Entonces vos decís Va en contra ¿Qué tenemos que hacer Ante esta situación? Obviamente no tenemos Los instrumentos Las herramientas Los resortes De la macroeconomía Pero con lo que tengamos Sostener Acompañar Aguantar Proteger Defender Por eso decíamos Veníamos a seguir transformando 200 escuelas en 2 años 400 más Y ya empieza a tener Un valor estructural No es solamente Haber crecido Sino que es haber suplido Buena parte De lo que se necesita Y ahora nos encontramos Con que está Contramano De lo que Pretende producir Y que las provincias Hagan también Porque ahí es donde Empieza a haber una diferencia Que no es de orientación política La es también Digamos No es Bueno Keynesianos Contra Pública Hoy inauguramos una Ahí está La puede ir a ver Pero bueno Esa contradicción Es lo que tenemos que administrar De alguna manera Decías exactamente Que fue derrotado En las 3 instancias electorales Fue derrotado Por un proyecto político Que prometen Aniquilar Hay una interna terrible Con el termo Axel ¿Qué pasó? Fue destituido El termo cromado Por una cuestión Netamente estética Obsesiva Porque quedaba Una tapa de termo Volando Volando No te preguntaba Fue derrotado Por un proyecto político Al cual ellos Prometen Juran Aniquilar Para siempre ¿Cómo ¿Cómo está siendo Gobernar Una provincia Teniendo un gobierno Nacional Con estos niveles De confrontación Y de beligerancia Y sobre todo ¿Cómo es Intentar sostener Un proyecto De justicia social De inclusión? Mirá Primero Otro elemento Recorremos La provincia De Buenos Aires Permanentemente La semana pasada Haber estado En 6, 8 municipios Y donde vas Te piden más escuelas Más educación pública Es más Donde antes Iban a la privada Te piden más pública Eso es muy loco Puede parecer paradójico Y contradictorio El otro día estuve En San Martín El sábado Antes de que empiecen Las clases Haciendo una preparación De la escuela De una escuela Y decía la directora Que tuvo Tienen 400 alumnos Tuvo 20 inscriptos más De la escuela de enfrente Del otro lado de la plaza Que es una privada Digamos O que hay cuota No es privada Porque las escuelas privadas En la provincia De Buenos Aires Están subvencionadas En su gran mayoría Solo 5% No reciben Plata pública Para el pago De los salarios Docentes 60, 80 100% De los salarios La de enfrente De 100% Creo que la cuota Estaba a 35.000 pesos El año pasado 20 inscriptos Que cruzaron la plaza Y dijeron No podemos pagar más La cuota De la escuela privada De la escuela privada Entonces ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Ampliar más la escuela pública Porque están expulsando ¿Y por qué? No pueden pagar eso Se habrán quedado sin trabajo O el aumento de los alimentos El aumento del bondi El aumento de los remedios El aumento Y bueno Y empieza ese ajuste Lo personal Que termina cubriendo el Estado Necesidad de alimento Bueno Viene a pedir Asistencia Ayuda Transitor Y alguna cosa ¿Y qué es lo que hay que hacer Según los libertarios? Decirle Loco Agarrá la pala Cuando es masivo Porque es la política económica Cuando empieza a haber Suspensiones Despidos Claramente es un hecho macroeconómico No de voluntad individual De esfuerzo Y de meritocracia En los países Donde de repente Hay 20% de desempleo No es que hay 20% de vagos Hay un hecho macroeconómico Un hecho estructural Un hecho No se remite a la cuestión individual Y a veces Bueno Esas son discusiones Que hay que tener ¿Cómo es llevar adelante la provincia? Y un esfuerzo grande Va poco tiempo Pero ya estamos sufriendo Recortes Incluso Exacerbados Porque empezó Una suerte de venganza De mi ley O del gobierno nacional Desde que cae la ley ómnibus Declara una especie De estado De beligerancia Que más allá De la pirotecnia verbal Que ya venía Que se exacerba también Porque ya les empieza a decir Coimeros Nido de ratas Nido de ratas Casta Claro Todo Sí Y cosas más graves también Y memes Que se Yo creo que no hay que dejar pasar Estas cosas Es una verdadera vergüenza Y es indignante Y no tenemos que acostumbrarnos A quien ocupa A quien ocupa La presidencia La presidencia De la nación Insulte Intente humillar Maltrate Maltrate Bueno Yo no lo voy a dejar pasar No, dejalo Porque de la misma manera Decía cosas en campaña Que supuestamente Después no iba a hacer Y bueno Muchas las está haciendo Está diciendo estas cosas Tienen un valor ¿Cómo es? Y bueno Yo creo que primero Lo primero que yo pediría Es respeto de la constitución De las leyes Está cortando fondos De manera ilegal De manera ilegal Y En segundo lugar Respeto De la constitución Las leyes Y respeto De las personas De los otros Que fueron elegidos Igual que él Nosotros en la provincia De Buenos Aires Yo podría decir lo mismo Me votaron a mí Para aniquilarlo al otro Y no lo estamos diciendo Ni lo estamos La verdad que yo Intento A veces por supuesto Que uno se subleva Y se enoja Pero intento En lo personal Viste que se dicen muchas cosas Sobre la persona Sobre sus cualidades Sobre sus Sí Ahí tratás de no meterte No Yo trato de respetarlo Porque así como pido Que como presidente Respete a los demás En su En las cuestiones personales Pero también En la cuestión Política Si nos dejamos de respetar Y es todo No sé No sé si percibió Que no es lo mismo Tuitear como individuo Que tuitear desde De un lugar De representación Política No es que digo Bueno Porque la investidura Del señor presidente Pero loco Si llegaste a presidente Ubicate en presidente Y date cuenta Del efecto que tiene Que tienen tus palabras Del poder que tenés Y del poder que se te dio Entonces que lo uses Con responsabilidad Y respeto Y de nuevo No digo porque uno Viste Uno está acostumbrado Y en la calle Con los amigos En una discusión No es que uno dice No yo Viste una palabrota No es ese el problema No es ese el problema Que día de miércoles No pero Claro No es esa bolude Es algo más importante Que es que Usar la presidencia De la nación Para señalar Para Viste Ha hecho Yo leo Los traidores Si Ponerle que traidores Es una categoría política Incluso Me podré quejar Pero otra cosa distinta Es ponerme Meando Retuitear Y retuitear Si es opinar Retuitear Es difundir Retuitear Entonces uno dice Bueno Vamos a lo importante Es importante también Porque De ahí para abajo También Habilita La violencia verbal La violencia red La violencia Alguien dice Bueno voy a ir Y lo voy a mear Si Total Entonces así vamos Y me parece que eso Hay que cortarlo Después con los recursos Que tenemos Sostenemos Pero de pronto No Por eso digo Vamos a tratar De sostener las obras Teníamos 900 obras 1000 obras De la provincia En curso Vamos a tratar De terminarlas Todas Vamos a tratar De terminarlas Todas Aún bajo esta situación De recorte Nacional Aún bajo la injusticia Que nos quiten Fondos que nos corresponden Pero no vamos a poder Probablemente Las 900 obras Que hay en la provincia De Buenos Aires Del gobierno nacional Continuarlas Por motivos financieros Y económicos Porque no eran Obras nuestras Entonces nosotros No veremos Iremos viendo Pero en principio No Y en segundo lugar Porque hay cuestiones jurídicas Yo no es que puedo En una escuela Que está bajo un convenio tripartito Hay una contratación No podés mandarte solo No puedo ir a poner los ladrillos Ni puedo Simplemente decir La vamos a terminar Entonces va otro constructor A terminarla No se puede Eso queda así No, debería El gobierno nacional Lo que no va a terminar Resolverlo Es decir Esto lo voy a parar Y dar para un montón Para un montón de obras Bueno, paro todo esto Incluso ofrecernos a los gobernadores Si podemos Permítalo vos Unidos Salieron casi todos Bueno, menos Salieron todos Hubo un apoyo No hubo banderas políticas Se cruzaron todas las fronteras Hubo un apoyo Independientemente del espacio político Que representara cada uno Después le sacan fondos A la provincia de Buenos Aires Y ahí ya se vio un poco más tímida El tema del apoyo ¿Cómo viste esa reacción? No, yo recibí apoyo Me parece que No A ver Creo que Es una situación Donde hay una discusión Que compartimos todos Más allá de la bandera política Así como Milley Tiene Apreciaciones sobre el peronismo Pero del mismo rango O a veces peores con el radicalismo Terrible Lo odia Muy fuerte con el radicalismo Y Viste Como uno está Tal vez acostumbrado A que haya un antiperonismo En determinados sectores Bueno Tal vez Es más habitual Cuando Ya Es contra Decirle El antirradicalismo Es más extraño Sí Pero bueno Entra en la familia De lo antipopular A veces Cuando Yo también hablaba En el discurso El otro día este Sobre el tema Del paraíso perdido Para Milley En el siglo XIX Algunas características De ese país Que él Teóricamente Supongo que rescata Porque añora Recuperarlo Y hablaba Del modelo agroexportador De la situación Bueno Pero también decía Es predemocrático Así como El pensamiento económico Es un poco Precontractualista ¿No? O político Es como Sin Estado ¿Cómo sería un mundo Sin Estado? Un capitalismo Sin Estado Para nada Regulando Cuidando Bueno Lo primero que vemos Es que más allá Del experimento ese Porque realmente No existe eso En ningún lado del mundo Ni nadie lo defiende así Y menos todavía Desde el Estado Porque es Disolver El propio país Y toda la unidad nacional Más allá de eso Justo Justo Está Milley En un momento Donde Los países No solo algunos Están haciendo guerras Los Estados Haciendo guerras O defensivas O de conquista O de disputa Continental Territorial Geopolítica Lo cual es un Estado Bien presente Porque hace la guerra Sino que además Hay fuertes guerras comerciales Guerras de moneda Hay un proteccionismo Muy fuerte Hay un reverdecer De la política industrial Por ejemplo En Estados Unidos Que bueno Uno diría Cuna del neoliberalismo Bueno Tanto Trump Como ahora Biden Tienen Grandes políticas De obra pública Grandes políticas Proteccionistas Para la industria nacional En un momento Trump quería poner Aranceles A la importación De bienes de China Del 35% Que es altísimo ¿Para qué? Para que sea Contrabajo Ese Make America Great Again Era contrabajo Es Básicamente Volvamos a tener Industria Ya no está más El Made in USA Volvamos al Made in USA Y eso Creo que va Muy a contramano Del pensamiento De Miller Lo voy a decir De otra manera Aún los líderes De la derecha Internacional Son nacionalistas Incluso Son calificaciones Por supuesto Que da para discutirlo más Pero Meloni Tiene una cosa A favor del trabajo italiano En la industria italiana Y toma medidas En ese sentido O sea que Estas políticas De Estado cero Van a contrapelo De lo que está ocurriendo A nivel nacional En casi todos los países Y con casi todas Las orientaciones políticas Che Axel El otro día No sé si coincidís En su discurso De apertura de sesiones Ordinales en el Congreso Milley reculó Un poco en cuanto a tono O sea Tuvo como una primera parte Un poco más Característica De su De su vemencia Pero después Aunque no le quedó Muy cómodo Trató de convocar A este pacto de mayo Buscar cierto consenso Primero dijo Si quieren conflicto Tendrán conflicto Pero convocar un acuerdo Vos dijiste En tu apertura El lunes Si es para la foto Si no llegamos Arranquen Primero preguntarte Si hay alguna Arranquen Si hay alguna posibilidad Que estés en Córdoba El 25 de mayo Y segundo Que pensás De este pacto de mayo De este acuerdo Al que convoca Mirá Estamos hablando Entre los gobernadores De todos los De todas las vertientes Porque A ver Primero 25 de mayo 10 puntos Yo diría Primero Cumplamos con la constitución Probemos cumplir con la constitución Que para colmo Algunos de esos puntos Son artículos de la constitución Que no sé por qué Habría que acordarlo Cuando todos juramos Por lo menos los gobernadores Cumplir con la constitución Ya está Ya está acordado La propiedad privada Está en la constitución Al dope Te quedan 9 Veamos Veamos cómo Por eso Entonces yo creo que Por otro lado Son títulos Si Grandes títulos Que hay que ver Cuál es el contenido Porque si el punto es Acompañar la plataforma Anarcocapitalista O Austríaca O como se llame En su escuela de pensamiento Y la verdad que No todos estamos de acuerdo Lógicamente Entonces Entonces uno que diría Quieren firmar un acuerdo Que lo llama pacto Un pacto Son dos partes Tendría que escuchar Qué opinamos Llegar a algunos puntos En común No todo Me parece que en ese sentido Es contradictorio también Decir A ver Bueno Firmen esto Que son los puntos En los que tenemos Que estar todos de acuerdo Que son los que vos Estás de acuerdo Sin tener posibilidad De opinar De modificar O de ver Qué tienen adentro Por eso yo digo Yo estoy dispuesto Lo dije Reuniones de trabajo Incluso discusiones Conversaciones Pero bueno O firmás este pacto O No querés dialogar ¿Cómo? Es raro Es raro ¿Qué es lo que dijo En términos de De esto De buena voluntad Y el otro día Lo reforzaba A la salida De Expo Agro Ahí en San Nicolás O entendí yo Por eso está bien Que nos convoquen Y nos expliquen bien De qué se trata Pero vendría a ser así Si me aprueban La ley Omnibus Les devuelvo Los recursos Que ilegalmente Les quité Esto No digo en el barrio En cualquier lado Bueno Te saco algo Y después Tenés que firmar Lo que yo quiero Y te devuelvo Lo que ya era tú Por eso mi punto Es que devuelvan Lo que sacaron Ilegalmente Porque además Hemos ido a la justicia Para reclamarlo Que lo devuelvan Como buena voluntad Porque además Tiene una historia Se cae la ley Omnibus Se cae la ley Omnibus Y entonces dice Vamos a fundir A las provincias Y ya al día siguiente Empieza a sacarle Recursos a las provincias Pero él quería Que se cayera La ley Omnibus Bueno Nunca se sabe Bien Nunca se sabe Yo no estoy seguro Pero no porque pueda tener O no Porque no lo sé No lo sé Fiacientemente Mi interpretación Es que hubo un intento De que saliera Sacando el paquete fiscal Para buscar las emergencias Aparentemente Y la delegación De facultades Eso lo quería Seguro De hecho hoy Lo que está aplicando Para sacarnos recursos Es el DNU Por ejemplo Cuando le saca El fondo financiero A la provincia De Buenos Aires El segundo Considerando Es el DNU 70 Que también es ilegal Y que también está cuestionado Y que tiene que tratarlo El Congreso Y bueno Pero usa el DNU Para sacarle recursos A las provincias Porque no tiene Las emergencias De la ley Omnibus Así que hay mucho Para ver Por otro lado Yo no sé Si mi ley leyó La ley Omnibus En términos De lo que sé Y lo que no sé No lo sé Sus ministros Casi seguro que no Las habían leído Que esa ley Se escribió Como el DNU En otro lado Afuera del gobierno Y que se la proporcionaron Porque de hecho La ley Omnibus Parece ser Ese bodoque de hojas Sí Que lo llevaron Con chofer No pero que Sturzenegger En un Sturzenegger Que creo que todavía No es funcionario Es No no Todavía no tiene cargo Nombrado Lo cual no es legal Que alguien que es ajeno Al gobierno Sea el que elabora Las medidas del gobierno Porque vos votás Alguien Pero suponete Que sea un consultor Un amigo Sí Un amigo Un colaborador Desinteresado Ahora leer la secretaría De algo Por eso Pero lo que quiero decir Estaba ahí diciendo Patricia terminé O sea que aparentemente La ley Omnibus Es algo que había preparado Sturzenegger Que viene a ser El eje de la reforma Del estado Para un gobierno Que perdió las elecciones Porque mi ley Decía que ese gobierno Era un desastre Esos candidatos Eran un desastre Y ahora son sus ministros Entonces es confuso Ver qué y qué ¿El viernes vas a ir A la Rosada? Vi que Vi Mirá Vi viniendo para acá No sé ni quién Está convocando La verdad que todavía No sé Bueno pero eso No es en el departamento De Recoleta Sí No sé en qué momento Sucedió Pero nos estamos Acercando a las 3 de la tarde Y mucho tiempo más No te puedo robar Lamentablemente Ayer el PJ Nacional Convocó un congreso Para tratar La reorganización del partido Primero preguntarte ¿Quién crees Que debería conducir El PJ Nacional? Si tenés algún candidato O candidata Y si te parece importante Esta discusión Mirá Participé De las Porque soy vicepresidente Del PJ Participé De estos preparativos Para el congreso El llamado al congreso Tiene que ver también Con plazos legales Hay que Hacer designaciones Y decisión Hay que resolver ciertas cosas Formales Llamémosla Después está El pedido de licencia De Alberto Y después está Lo que se resolvió Que se va a nombrar Una comisión De acción política Las autoridades Creo que tienen mandato Hasta marzo Del año que viene Así que De momento Lo que te diría Es que La comisión De acción política La idea es que sea Una convocatoria amplia Diferentes sectores Sí me parece que El movimiento También se habló Del movimiento Porque sabes que En el peronismo Movimiento no es lo mismo Que partido Herramientas electorales Bueno Pero hay sí Una vocación De muchos sectores Distintos Incluso muchos Que se habían alejado Me consta Que quieren participar Del movimiento Peronista Y del partido Eventualmente Así que yo veo Una oportunidad De organización Por supuesto Y es un instrumento Para eso Después No sé Las elecciones De nuevas autoridades Creo que Son parte De las discusiones Que hay que dar Porque si se suman Sectores Habrá que ver Cómo se tramita eso Pero sí creo Que es importante Usar el instrumento Del partido Justicialista Del peronismo Porque estamos En una situación Complicada Como todo el mundo Observa Y que hace falta Juntar fuerzas El otro día Hablaba con Juan Grabois También Estuvo ayer acá Sí Fue muy elogioso Con vos Bueno Puedo decir Lo mismo de él Bien Sí veo que Tenemos que ampliar Tenemos que ampliar Indudablemente Tenemos que ampliar Lo que preguntaba De los gobernadores Hay diálogos Que hoy resultan Medio Novedosos Entre por ejemplo Que se yo Gobernadores De diferentes fuerzas Políticas Que no deberían Serlo tanto Pero que venimos De toda una época Que evidentemente Ha cambiado Después del triunfo De Milay Córdoba por ejemplo Córdoba qué Es una de las provincias Que podría Estar cerca De sumarse A una construcción Del peronismo nacional No lo sé Es cordobés Ah sí Córdoba Vos decís El gobernador No lo hablé No lo hablé Conchera Sí sé Que hay voluntad De volver A usar El movimiento Para ampliar Lo más posible Me parece Que en ese sentido Es una buena noticia La vocación De todos los sectores Ampliar Convocatorias amplias Después veremos Cómo se resuelven Las autoridades Y en qué momento Pero sí Una comisión De acción política Me parece que es importante Hay muchos compañeros Y compañeras Que se sienten Como un poco desesperados Hay como una sensación De orfandad dirigencial En algún punto Y hay como una expectativa Que gritan Axel Le ves con vos Axel 27 Daría la sensación Que no te ayuda Mucho eso ¿No es cierto? Que los compañeros Y tenés Axel President Es un poco prematuro ¿Cómo lo llevas eso? No Sin Consideraciones ulteriores La verdad que Se ve Bueno Fuimos a unas elecciones Difíciles Difíciles para los oficialismos Incluso provinciales Algunos separaron La elección Otros no Los separamos Nosotros no Fuimos a una elección Un proceso electoral El año pasado Fue un año De mucha discusión De mucha campaña De mucha efervescencia Y la verdad que El apoyo Te diría Más allá de cómo Lo formulan El apoyo El acompañamiento El entusiasmo Y siempre bienvenido ¿Qué te puedo decir? Me parece que hoy No estamos discutiendo El 27 Eso es claro Pero es claro también Para los que lo expresan Si me parece que Empieza a verse Que la necesidad De bueno De afianzarlo Los instrumentos De la participación De la organización Porque esto no es Viste Lo que vos decías De la orfandad Voy a decir Muy breve Pero me parece Que lo que necesitamos Es sí Es después De que perdimos Una elección Que es la realidad Y bueno Organizarse Estructurarse Eso Que la fuerza política Se fortalezca Y eso tiene que ver Con las dos cosas A veces uno Hace un discurso Encendido Y todo Espera Y cuanto más Encendido es Y después También acciones Que tenemos Nosotros seguimos No yo Solamente El gobierno De la provincia De la provincia De Buenos Aires Que hace A lo provincial Ahí está Por eso yo Saqué lo de la etapa De la nación Que trataba como De tirarle el fardo De la quinta hora Al gobierno provincial Cuando claramente Nosotros lo estamos Pagando igual A pesar de que No tenemos certeza De que Lo van a continuar En el gobierno nacional Pero si lo discontinúan No podemos Con todo eso Hace poco estuvo Cato Podis acá Ya termino Me quedan muy poquitos minutos Me están pidiendo Por favor que corte Hace poco estuvo Cato acá Y decía algo Tratando de traer Un poco de optimismo Que es Él sentía que estábamos Mejor parados Como oposición De lo que estuvimos En los primeros meses Del macrismo Como Bueno la CGT está reunida Hay diálogo entre todos Los sectores del peronismo Perdimos el balotaje Pero igual digamos Eso no dividió A la fuerza política También recuerdo Que a los dos meses De macrismo O a la semana Vos estabas recorriendo plazas Había como una movilización Que hoy no sé Si está tan presente O que si tiene tanta intensidad En comparación A esa época ¿Cómo nos ves? Y bueno Es una situación Bien distinta ¿No? Una cosa fue Después de los 12 años De Néstor y Cristina Con eso muy fresco Con una derrota En balotaje Por una diferencia mínima Y De oposición También en Provincia De Buenos Aires Creo que fue Que fue distinto Ahora Está esta particularidad Hablo en primera persona Más allá de No 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 Un diagnóstico general Digo Para el caso De lo que en aquel momento Hicimos Era ir a las plazas Que se yo Ahora Está el gobierno De la provincia De Buenos Aires Que con la Con Digamos Con los alcances Que puede tener Con los instrumentos Que tiene Está trabajando Para garantizar La continuación De la ampliación De derechos De la transformación De la mejora En esa dirección Del desarrollo De la producción Y el trabajo Fíjense que son palabras Industria Producción Trabajo No entran En el vocabulario De mi ley Porque tiene algo Que ver Me parece Con la idea De un país Primarizado De unos trabajadores Precarizados Bueno Su modelo de país Si es ese Que es el que él muestra No sé Irlanda Dentro de 35 años Pero Va a ser Argentina De momento Sí Siempre termino Las charlas con vos De la misma manera Si me queda una más Me guardo la última pregunta Me guardo la última pregunta Entonces Hablabas de Ocho puntos Que estás dispuesto A discutir Con Nación Y el resto De las provincias Que podemos decir Una suerte De contrapacto De contrapacto De mayo ¿Crees que hay algo Que se pueda Articular con las provincias Que gobierna el peronismo De estos 8 puntos? Con todas las provincias Bien Lo que pedimos Es la continuidad De las obras Diría La continuidad Y hasta esta altura La definición Porque hay una incertidumbre Y hay un Desamparo Que creo que Es muy negativo En términos de que El ministro ese Que echaron Había dicho Que iban a tratar De terminar las obras Estos días Pasando los meses Y no se ponen a trabajar Una hora parada 3, 4 meses Es muy complicado Reactivarla Nosotros estamos trabajando Con las obras Que tenemos Para continuar Reactivar O lo que sea En segundo lugar Estamos pidiendo La restitución De los fondos Que privaron A las provincias El FONID La plata Para universidades Las universidades 3 universidades Votadas Que decidieron No sé Con qué instrumento Que se iban a cortar Comedores Escolares Remedios El canal Magdalena También Creo que eso Pero hasta Y la dolarización Esos son los puntos Que planteamos Pero O sea la no dolarización Claro Que no ocurra Esos puntos Me parece que Pueden ser puntos De consenso No son como El pacto Que propone Mi ley Porque yo tendría Que haber dicho Independencia económica Soberanía política Justicia social Ampliación de derechos No pongo Puntos Simplemente Esto diría Es mínima Restitución Y certezas Sobre el vínculo Entre el gobierno Nacional Y los gobiernos Provinciales El respeto Del federalismo El respeto De los recursos Fijate que Mi ley sube impuestos Y no se corta Los brazos Como había dicho Sube impuestos Pero todos los impuestos Que sube Son impuestos Que son solo Para el gobierno nacional No coparticipables Entonces Ahí bueno Son discusiones Yo planteaba El otro día La provincia de Buenos Aires Está perjudicada En la distribución De la coparticipación Históricamente Nosotros aportamos El 40 Recibimos el 20 Esto lo he dicho Muchas veces Eso es por ley De coparticipación Fuera de eso Recibía otros recursos Eso es todo Lo que está cortando No son discrecionales Son por normas Leyes Acuerdos Convenios Están firmados Y están discontinuándolos Igual Una obra No es discrecional Es que el gobierno Nacional Hace obras En el territorio De la Argentina O sea En la provincia Donde la va a ser Y para gente De la Argentina O sea Para habitantes De la provincia Para quien va a ser Entonces yo creo Que en ese sentido Lo que estamos pidiendo Simplemente son Seguridad jurídica Regla de juego Y me parece Que en ese sentido Es que devuelva Lo que se llevó Voy a hacer la última Porque ya Me están directamente Apuntando En un ataque terrible A la libertad de expresión Que estamos viendo De acá nos vamos A Fopea Estás hablando Con Cristina ¿Qué nos podés contar De eso? ¿Qué sabemos De ella? ¿Qué dice? Nada, bueno Acaba de Sí, pero Acaba de sacar Un documento Para mí Muy importante Que obviamente Cuando ella Hace intervenciones Sobre cuestiones De fondo Sobre cuestiones Muy profundas Y conceptuales Los efectos No son Observables En 5 minutos Me parece Que eso Funciona Como algunos puntos Para la reflexión Para el debate Que creo Que bueno Que hay que tomárselos En serio Me parece Que algunos puntos Incluso Que ya han tenido Algo de De discusión Al interior De nuestra fuerza política Por cuestiones Que planteó Está perfecto Que haya Que haya movimiento Desde una perspectiva Muy distinta A bueno A cero Estado Cero soberanía Cero Lo que estamos viendo Desprotección total Un párrafo aparte Que esto no lo toca Cristina Pero para mí Es central En las ideas De mi ley Absolutamente Absolutamente Catastrófica Su defensa Del monopolio Un benefactor social No hay País del mundo Que no le preocupe Gobierno del mundo Que no le preocupen Los monopolios La concentración Que no tenga Oficina Es una de las más grandes En Norteamérica La de Defensa del consumidor Y defensa de la competencia Comprenden Que el monopolio Bueno Genera Todo lo contrario A lo que dice Mi ley A la competencia Entonces Él ha hecho Una defensa Del monopolio Que sí Es muy Muy marginal Dentro de la teoría Económica Axel Gracias Este aplauso Para el gobernador De la provincia De Buenos Aires Gracias a quienes Lo hicieron posible También que él Esté acá Por vez número 3 Si no me equivoco Acá En los estudios De gelatina Esperemos que no sea La última Y esperemos que la próxima Estemos un poco mejor Mucha suerte Para el año Que recién arranca Y bueno Acá estaremos Bueno Muchas gracias Ahí está Axel Kicillof Gobernador de la provincia De Buenos Aires Ha pasado acá Por Industria Nacional Por las pantallas De gelatina Ya está Adrián Lackerman En minutos Conversamos con él